En 45 días nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo y este acuerdo va a ser de conocimiento público porque parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación es la necesidad de legitimarnos socialmente como institución y hemos reconocido que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información no ha sido algo que beneficia a la institución como tal. Entonces tenemos el compromiso, señora Presidenta, de que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento no solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro sino también el acuerdo final y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto y además al judicial porque luego de nosotros llegar a ese entendimiento tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial de tal manera que no tendremos la última palabra en ese aspecto si no la tendrá el Poder Judicial.